Hasta pronto, le digo Alejandro, le digo Andaguan el caballo Saludito gente, saludito, nos encontramos desde el Centeno de la Unión de Ayantiques Estamos aquí a comenzar en un cumpleaños, por segunda vez creo yo, o tercera vez en este hogar Saludito a todos los que nos ven, síganse suscribiendo a nuestro canal de YouTube Buenas tardes, ser oficial oficial y en nuestro canal 100% Violines Suscríbanse, denle like, compartan los videos Vamos a ver Saludos a los inscriptores, a los que van con el radio, que no se les puede contestar a cada uno Buenas tardes a todos los inscriptores, gracias Gracias